Se va a ampliar la legislatura, exactamente la fecha no la tengo, ahora lo voy a ver, pero tenemos que tener los temas que ya sabemos. No es la primera vez que Mari Carmen Alba amplía la legislatura. En junio, cuando debía terminar su periodo, la extendió hasta el 8 de julio con el argumento de revisar las denuncias constitucionales contra el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte. Ahora tiene otros motivos para no concluir su mandato al frente de la mesa directiva, como definir la bicameralidad en el Congreso, la elección del defensor del pueblo, entre otros. Para ella es muy importante sacar adelante el tema de la reforma de la bicameralidad, la reelección parlamentaria, etcétera, son propuestas que ha defendido personalmente. La demora que esto está teniendo la lleva nuevamente a una segunda ampliación. Para la analista Paula Távara, una ampliación de legislatura no está mal, siempre y cuando sea necesaria, pero este no es el caso. La ampliación es autoría únicamente de Mari Carmen Alba, al contrario de otras ocasiones en las que las bancadas de manera conjunta pedían una ampliación. Donde está la preocupación es que no es la primera vez que hay una especie de abuso de esas ampliaciones de legislatura para tratar de meter o de aprobar normas que son más de interés parlamentario que ciudadano. ¿Por qué Mari Carmen Alba quiere aprobar dentro de su periodo los proyectos y reformas pendientes en la agenda? Para los analistas consultados, esto tendría que ver con un interés principalmente personal de la presidenta del Congreso. Tiene que ver con Mari Carmen Alba queriendo plantearse ella como la promotora y la responsable de que esto se saque adelante. La voluntad política de ella es poder decir, yo nombré a los magistrados tribunales, yo nombré al defensor del pueblo, yo apuntaré la institucionalidad, pero hay que ser claro, los tiempos no dan. La bicameralidad es otro de los temas más emblemáticos en el Congreso. Para el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, de haber un Senado sería aprovechado por los actuales legisladores y postularían a dicha Cámara, que además no puede ser disuelta. Con una serie de competencias que los hacen más poderosos, no solo que su otra Cámara, que la Cámara de Diputados. Quien elige a los altos funcionarios es el Senado. Si tú quieres ser contralora, lo decía el Senado. Si tú quieres ser magistrado del Tribunal Constitucional, lo decía el Senado. La elección del nuevo defensor del pueblo también está en agenda, a pesar de que existe una medida cautelar que suspende este proceso por su falta de transparencia y debate. No hay defensor del pueblo, hay una defensora encargada. Y no queremos que haya un defensor encargado cuatro o tres años, como ha pasado, sino queremos un titular. Para la analista Paula Távara, por cuestiones de tiempo es imposible elegir al nuevo defensor del pueblo. Es más, de acuerdo con el cronograma de la Comisión Especial encargada de designar a quien suceda a Eliana Rebollar, recién para quincena de agosto se votará en el Pleno a los candidatos que cumplan con el perfil. Eso no parece que vaya a andar tan rápido como para que pueda terminarse en diez días. Aunque quiera esforzarlo, no va a cumplir con los tiempos. Otro tema que ha generado duras críticas es la ley Mordaza, que penaliza las filtraciones de investigaciones en la prensa. El proyecto elaborado por el Ejecutivo ya fue ingresado al Parlamento y se espera su debate. La presidenta del Congreso está a punto de culminar su mandato con la aprobación más baja entre los políticos actuales. Y todo indica que ninguna ampliación de legislatura podrá revertir ese resultado.